¡Hola Scott! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper súper bien. Mi nombre es Super, si no han visto ningún otro de mis vídeos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estoy grabando esto en pura carrera para variar. Tengo que ir a clases, pero después de clases los voy a llevar conmigo a transitarte, que es este... quisiera poder explicarles mejor, pero es el primer año que voy, pero lo que tengo entendido, hay actividades gratuitas en varios parques en la zona de San José. Sé que va a estar muy muy bonita la actividad del día de hoy, pero de momento tengo que ir a clases y ya se me está haciendo tarde, así que, pues bueno, si quieren saber cómo me va el día de hoy, sigan viendo. Cuidado, te desmadras por ahí. Vamos. Lo decís por el celular y no por mí, ¿verdad? No, por vos. Ok, hace rato llegamos, estamos acá dando vueltas, pero ahorita vamos a buscar algo. Siento que Jason se va a caer. Vamos a buscar algo de comer, que ya de verdad hemos dado demasiadas vueltas, pero todo de momento ha estado súper súper bonito, así que vamos a ver qué más nos encontramos. Regresa y llévame hasta el sol, al centro de toda creación, derrite el hielo por tu voz y estrellame en tu corazón. Regresa y llévame hasta el sol, al centro de creación, derrite el hielo por tu voz y estrellame en tu corazón. La ropa interior, usted la levanta del suelo. Si no tiene hueco, se la pone. Y si tiene hueco, también. ¿Qué es lo que dice uno? Es el de la suerte Uno es así ¿Cuál es la única prueba que un hombre Le hace al boxe? La siguiente ¿Qué? Sí Y uno siempre contesta lo mismo que ¿Cuál es? Todavía guante Pues bueno squad, disculpe Mi cara de sueño que no puedo con ella Es que de verdad Hoy ha sido un día súper cansado Pero pues bueno, ahí les logré grabar algo Que de verdad había demasiada Demasiada, demasiada gente De verdad yo lo intenté ¿No es cierto? En los puestos y todo eso No, de verdad, o sea en los puestos Había demasiada gente como para Pararme a grabar algo Sí les pude grabar un poco como en los alrededores Y así, y realmente sí Les tengo que decir, ustedes saben que yo siempre Trato de ser súper sincera aquí con ustedes Estuvo muy desorganizado Es que estaban pasando realmente muchas cosas Al mismo tiempo, o sea se entiende que es Para que pueda haber dinamismo Y todo, de que cada persona escoja Como en dónde estar Pero es que realmente, o sea Como que pasaban muchas cosas a la vez Y al mismo tiempo no pasaba nada Como que cuando estaba muy calmado en algún sitio Ya no sabía que pues estabas en el sitio equivocado Porque muy probablemente en otro lugar Era donde estaba todo el mundo viendo algo más Así que pues eso sí nos afectó Como un poquillo Bastante, en realidad Que pues no sabíamos muy bien O sea, a pesar de que los horarios estaban por todos lados Igual sentí, o es mi idea ¿Verdad? Como que cambiaron ciertas cosas No sé, me pareció Porque por ejemplo Digamos, al final Le logré grabar un poquito Que vimos como un stand-up comedy Pero en realidad Vi ahí decía que era como cuentacuentos O sea, yo me imaginaba algo completamente diferente Y llegamos ahí Y es como Ah, sorpresa Cambiamos como la idea completamente Y ahora está esto Y nosotros así como Ok Igual me gustó Pero siento que fue así Como di ¿Pero qué es esto? O sea, no que estaba otra cosa ahí Como lista Programada Y pues bueno Al final sería como un concierto de cierre Pero si lo soy sincera Ya no aguantábamos De verdad Estábamos súper cansados Tras de todo Nos sentamos en la calle Y quedamos con el trasero cuadrado O sea, eso era una cosa Yo decía Yo, Jason ¿Cómo hiciste ahora vos? Mamá ¿Qué? Esto en el video La mejor, mejor amiga De toda la vida Creo, creo, creo Que esto va a ser todo Por el video de hoy Así que pues bueno Si les gustó No olviden darle like Y compartirlo En todas sus redes sociales Yo les voy a estar dejando Mis redes sociales Por acá abajito en la pantalla Por si quieren seguirme Si son nuevos en el canal Los invito a que se suscriban Porque yo subo nuevos videos Todos los sábados A las once y media de la mañana Y a mi squad Como siempre les digo Por favor cuídense Mucho, mucho, mucho Y ya nos vamos a ver Muy, muy pronto En un próximo video Chao Chau 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 Chau